Hola, Gina. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en Santa María de Punilla. Nos vinimos al Festival de la Agricultura. La primera noche, son cuatro noches, y esta noche está un poco fresquita, pero se aguanta. Está muy linda, está ideal para este tipo de comidas, chicos. Miren lo que son estas comidas al disco que tenemos acá. Una oferta gastronómica espectacular aquí en Santa María de Punilla. Toda comida al disco. Tenemos también acá algunos asados cortecitos, brochets, pero vamos a hablar con una de las encargadas, que es Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Contame un poco qué puede comer la gente acá. Bueno, acá puede desgustar pollo al disco, tiene broche de pollo, empanadas de pollo, tiene también bondiolas vacío en sanguí, también tiene sanguí de chorizo, y por supuesto no puede faltar el locro tradicional en todos los festivales. Y así también pueden comer lomitos y todo lo que es sanguchería. Mucha oferta gastronómica, Sandra. Sí, sí, es para ofrecerle todo a una variedad. También tenemos yaguarma. Vamos a ver, vamos a mostrar para allá el yaguarma, porque se esperan 15.000 personas para la noche de hoy, al igual que para las siguientes noches. Quedan muy poquitas entradas, nos comentaban recién. Hoy tenemos tremendo show. Va a abrir Ángel Martín, después vamos a tener la actuación de Manuel Wirts, Jorge Rojas, y va a finalizar también los chicos de la conga. Así que se espera mucha convocatoria para el día de hoy. Acá tenemos otra de las opciones, que es el yaguarma. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás comiendo? Te agarro ahí masticando un poquito. Vos que no estás masticando, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Montramos un poquito? A ver, ahí está. Mostramos. Contame un poco sobre esta comida que es árabe, ¿no? Sí, comida árabe, shawarma. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, si alguien quiere comer esto? 1.300 pesos. ¿La porción? La porción. ¿Y qué es de la carne? También tenemos... Muy bien, verdura, pan, salsa. ¿De dónde sos vos? Soy de Argelia. De Argelia, bien. Gracias. O sea que sos el ideal para hacer este tipo de comida. El ideal más vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y el precio del resto de las opciones, Sandra? Bueno, el yaguarma también tiene yaguarma de pollo, que es una variedad que se hace por la fiesta, que es de la avicultura. Y puede ser vixto, puede ser de carne y puede ser de pollo, que es una variedad que en muchos lados no hay. Tenemos 1.300 pesos entonces el yaguarma. 1.300 de yaguarma. Y el resto de las comidas, el pollo al disco. Tenemos 1.300 el pollo al disco, 1.000 pesos los broches, que van en dos por porción. Después tenemos lomitos, choripanes. ¿El locro? El locro, 1.000 pesos. Acá estamos a ver, vamos a ver acá, una pareja que ella está comiendo por acá. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ah, sí, por suerte, bien. ¿Cómo bien? Veo que estás comiendo acá pollito al disco. Estaba comiendo, ¿eh? Un pollito al disco con un locrito, muy bien. Con un locrito también, ¿lo están disfrutando? Por suerte, sí. ¿De dónde son, chicos? No, no, son acá más cerca, de Córdoba, de Calera. De Córdoba. ¿A quién fueron a ver esta noche? ¿A quién vinieron a ver? Vamos más que nada ella por la conga y yo por Roja. Por Roja y Roja, bien. Y yo porque me gusta el folclore y a ella porque le gusta el cuarteto. ¿Qué gusta el cuarteto? ¿Te gustan los chicos de la conga? Por supuesto, los más. ¿Vas a bailar un montón hoy? Ojalá. ¿No estás calentando con la cervecita y el locrito? Exactamente, exactamente. Muchas gracias. La vamos a pasar, linda. La van a pasar hermosa. Bien, que la pasen hermosa. Gracias, mi vida. Chao. Te encanta. Bueno, hay mucha gente también. A ver, aquí tenemos otras chicas. Hola, chicas, qué lindos looks, qué lindas que están. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Yo soy orianda de la cumbre, pero vivo en San Francisco. Ahora estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, chicas. ¿Y a quién vienen a ver hoy? A la conga. A la conga, también hay que esperar porque es el cierre de la conga. Sí, 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 sí. Pero disfrutan antes también. Sí, 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 tempranito, tempranito. Sí, bien, para aprovechar todo. Sí, 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 sí. Para aprovechar todo. Bueno, me quedo con las chicas. Yo acá aprovecho, encontré unas amigas. Me quedo con ustedes, chicas. Dale, no, niña. Seguimos nosotros acá. Vamos a disfrutar hasta que baile la conga. Así que imagínate. Chao, chicos, nos vemos. Y que podrás estar con nosotros si sigues.